¿Qué es el producto mínimo viable cuando se trata de algo artístico, de una propuesta artística? Bueno, pues es el nivel mínimo que hoy tu mercado puede llegar a exigir para que el producto tenga recorrido, ¿vale? Entonces, el mensaje que me gustaría dar con este vídeo es que cuando lances un producto relacionado con la industria del arte, no lo hagas jugando a la lotería, no lo hagas dando palos de ciego, sino que testees el producto antes con tu público, ¿vale? Porque el público siempre va a tener la razón. Y es importante, a veces, por ejemplo, en la música consideramos que tenemos la canción del año y luego el público no la acepta porque hemos perdido la objetividad, en este caso pecamos de miope. Por eso te recomiendo que utilices las redes sociales, utilices plataformas, infinidad de opciones que hay para testar tu producto y ver qué valoración le dan los seguidores que formen parte ya de tu comunidad, ¿vale? Lo puedes hacer a través de un grupo privado de Facebook donde tú tengas a tus fans más cualificados, ponerle, subirle un vídeo con la canción, con la obra, para que te den la más sincera valoración, pero también con herramientas como typeform.com, te dejo el enlace en comentarios. Y, bueno, lo puedes hacer con un simple story, ¿no? Poniendo para que la gente lo valore. O sea, hay opciones. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos tanta hambre por salir, por sacar el producto al mercado, si ni tan siquiera hemos dedicado el tiempo que merece para testarlo, para saber si merece o no cierto arreglo, cierta mejora? Tenlo muy en cuenta. Verás cómo los resultados serán mucho mayores.